hola amigos cómo van espero que se encuentran súper bien hoy quiero compartir con ustedes otro de mis pequeños consejos sugerencias para que puedan tener en cuenta en caso de que tengan problemas similares esta máquina que ustedes están viendo acá tenía un problema muy muy complicado el problema que esta máquina tenía era que se sobrecalentaba en exceso al revisar la máquina la máquina se encontraba en perfectas condiciones es decir al mirarla así en la parte interna pues este equipo se encontraba perfectamente bien así que nos pusimos a indagar y encontramos que en la sección donde se sobrecalentaba era la del disco duro es decir donde se encuentra donde se encuentra el disco duro esta sección se sobrecalentaba decidimos investigar qué era lo que pasaba con esta aplicación llamada hdd guardian y nos reflejaba que primero no estaba en verde estaba en alerta amarilla segundo teníamos una temperatura bastante alta este disco está ya encendido desde ayer y mantiene una temperatura promedio de 37 grados mientras que el disco duro original de la máquina con el cual había problema la temperatura estaba por sobre los 60 grados y seguía subiendo y aparte de que en el ata errors habían bastantes errores sobrepasaban ya los 290 errores entonces decidimos llamarle a nuestro cliente mira sabes que tu máquina se pone muy lenta por esta situación el disco duro que de este este es el disco duro original de esta máquina este disco duro tenía una temperatura de por sobre los 60 grados que es bastante alto y hay errores ata le explicamos qué es esta situación y el cliente entendió mi computadora mi información va a estar en riesgo entonces él nos dijo ok cambia el disco con uno nuevo y evitemos que mi información se encuentren problemas y así ha sido hemos reemplazado la unidad del disco duro defectuosa por una nueva y ahora podemos ver que el nuevo disco duro está por sobre los 37 grados que es lo correcto y no tiene errores de nada se encuentra perfectamente bien la unidad nueva de disco duro recordemos el sobrecalentamiento en una máquina pueden darse por dos aspectos la primera sobrecalentamiento en procesador chip de vídeo falta de refrigeración adecuada en la ventilación y la unidad del disco duro la calidad del disco duro también puede fallar cuando ésta se sobrecalienta tú vas a formatear el disco duro una dos tres diez cien un millón de veces y el un millón de veces que es formateado el disco duro que se te está sobrecalentando pues va a empeorar seguirá calentándose hasta dejar de funcionar incluso va a dejar de funcionar correctamente te va a dar muchos problemas y lo inteligente lo prudente y lo correcto es esa unidad de disco duro que está con temperaturas excesivamente altas y con errores adicionales mejor reemplázalo por una unidad nueva y listo la máquina ha comenzado a funcionar y si el sistema original que estaba instalado en este equipo hemos decidido migrarlo totalmente al nuevo disco duro para mantener todas las configuraciones de nuestro cliente así como su información programas licencias etcétera ahora el sistema del cliente está en perfectas condiciones tal cual estaba antes de cambiar el disco duro hemos mantenido todo tiene una nueva unidad ahora el equipo funciona incluso mucho más rápido porque hay mis amigos con este disco está el sistema actual si yo lo pongo con el disco duro nuevo el sistema que estamos viendo ahorita arranca exactamente en 12 segundos listo para trabajar con este disco con este disco duro el mismo sistema exactamente tal cual está en este momento arranca en cuatro minutos cuatro minutos amigos la diferencia es grande para abrir word en este disco duro en el sistema que está en este disco duro es en un promedio de 30 a 40 segundos en cambio acá es casi 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 inmediato vamos a cerrar esto de acá vamos allá ya se está abriendo el word acá tenía que esperar un montón para que se abra yo ya puedo trabajar acá y acá todavía estuviera esperando y rezando a los santos para ver si se abre o no se abre el disco duro cuando está caliente puede generar muchos problemas y puedes tener pérdidas parciales e incluso totales por eso lo recomendable es ok hay que romper el cochinito saquemos un poco de los ahorros y reemplacemos la unidad de información es muy valiosa información es muy importante pues te ha costado mucho reunirla tenerla almacenar la guardarla así que lo recomendable es no expongas de información cuando tu máquina tiene un disco duro defectuoso con sectores defectuosos con errores ata con problemas del smart con sobrecalentamiento cambiamos y evitemos que tengas problemas a futuro estos problemas pueden volverse graves a mediano plazo promedio te va a resultar más barato reemplazar el disco duro que perder el disco duro por necio y recuperar la información eso realmente es muy caro así que un abrazo nos vemos chau chau